Una de las instituciones educativas de nivel superior más importantes de la entidad hoy está de manteles largos. Es el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez que durante más de cuatro décadas brinda educación de calidad y calidez a la población. Tenemos de arte, abarcamos toda esa parte artística, la cultura y la recreación. Y en un segundo momento tenemos la parte académica con capacitación para alumnos también que quisieran interesarse. En nuestras carreras tenemos cursos para jóvenes de nivel bachillerato para que vayan conociéndonos. Como parte de esta celebración, docentes y alumnos desarrollan una serie de actividades deportivas, culturales y académicas. Es el segundo Mega Rally de Conocimientos que se está desarrollando en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Ahorita están participando alrededor de 740 alumnos en este Mega Rally que es deportivo, cultural, académico. Ante la alta demanda existente por ingresar a las filas del TEC regional, la infraestructura educativa no puede faltar. Contamos con 4.356 alumnos. Es un crecimiento importante con respecto a los años anteriores. En el año anterior teníamos alrededor de 3.900 alumnos de crecimiento para el 2018. Es alcanzar los 5.600 alumnos. Y para ello hemos hecho las gestiones a través de nuestro director, el maestro José Luis Méndez Navarro, una ampliación de nuestra biblioteca, un nuevo espacio para 600 usuarios y un edificio con aulas y también para la atención a la educación a la distancia. En La Lente, Christopher Canter, Tamara Longines, 10 Noticias. Gracias por ver el video.